... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando esta primera edición de la semana de Panorama Informativo. Saludamos a la gente de nuestra ciudad, Aldea San Juan, San Antonio, Gilber, a la gente que nos sigue a través de la plataforma YouTube de Cable Video Urtina Rai, noche a noche, también la saludamos aquí iniciando la semana de Panorama Informativo con los datos del tiempo, datos actuales aquí en nuestra ciudad, jornadas de mucho calor, de alta temperatura, es algo lógico, aquí en el sur de la provincia de Entre Ríos. Mientras tanto, lo voy comentando, antes los datos del tiempo, temperatura 30 grados, sensación térmica 30 grados, humedad 38%, presión 1.007.0 topascales, el viento está soplando a 2 kilómetros del sector norte, la farmacia de turno en nuestra ciudad del Pueblo 1, ubicada en Avenida Libertad y Santa Fe, teléfono 4, 808, 50 y 7. Últimos programas de este año 2020, un poco atípico aquí en nuestra ciudad, bueno, ya lo vamos a recordar un poquito también mañana y el miércoles, la última edición de esta semana y por supuesto del año, de este 2020 un poco particular que hemos vivido en el mundo, en nuestro país y por supuesto aquí en nuestra ciudad. HM Motorepuestos, de todas las motos, 0 kilómetros, repuestos, lubricantes, accesorios y mucho más, aceptamos todas las tarjetas de crédito en Victorino de la Plaza 438, teléfono 3446, 603038, Urdina Rain, Facebook, HM Motorepuestos. La actualización epidemiológica en la jornada de hoy, 28 de diciembre, el área de vigilancia de epidemiología del Ministerio de Salud en la provincia de Entre Ríos se han sumado 291 casos de coronavirus en nuestra provincia, de este modo son 29.906 los casos confirmados aquí en la provincia de Entre Ríos. Sorteo bono obras parroquiales, sorteo final bono obras parroquiales de este diciembre 2020, el primer premio con el número 940, Sonia Mariela Escobar, segundo premio con el número 788, Mini Brunner, tercer premio con el número 048, Silvia Ruano. Felicitaciones por supuesto a todos los ganadores del sorteo bono contribución de obras parroquiales aquí en nuestra ciudad de Urdina Rain. Ahí en lo que tiene que ver con juventud Urdina Rain, La Rifa, primer premio con el número 940, Luana Mollinger, 70.000 pesos, segundo premio con el número 788, Milagros Colombino, 15.000 pesos, tercer premio con el número 048, Matías Curuchet, 10.000 pesos, cuarto premio con el número 362, Graciela Cardinó, 7.000 pesos, y quinto y último premio con el número 364, Juan Carlos La Forcada, 4.000 pesos, en lo que tiene que ver con bomberos voluntarios, sorteo final de la rifa de bomberos voluntarios de Urdina Rain, primer premio con el número 940, Leonel Schaff, acreedor de una casa, segundo premio con el número 788, Leandro Díaz, 40.000 pesos, tercer premio, perdón, con el número 048, Lucio Stauber, 22.000 pesos, cuarto premio con el número 362, Héctor Hernán e Ignacio Michel, 15.000 pesos, bono canastas navideñas, 10 premios iguales, del primero al décimo, también bomberos voluntarios de Urdina Rain, primer premio, Mari Citercop, segundo premio, Mirta Claus, tercer premio, Silvia Stur, cuarto premio, Olga Fantín, quinto premio, Mirta Fara, sexto premio, Mariano Querencio, séptimo, Carlos Callero, octavo, Odila Buet, noveno, Raúl Schaff, y décimo, Elsa Ruiz, los ganadores de las canastas navideñas de bomberos voluntarios de aquí de la ciudad de Urdina Rain. Ofertones de carnicería a la cabaña de Andrés, 3 kilos de patamuslo, 4.70, 2 kilos de suprema, 650 pesos, 2 kilos de milanesa de pollo, 600 pesos, 2 kilos de tomates de la zona, 100 pesitos. En Carabelli, 176, teléfono 405025 con reparto de domicilio sin cargo en la cabaña de Andrés. Este lunes, 28 de diciembre, se comenzó a pagar la ley 4035 en el municipio de nuestra ciudad, información que ya compartíamos hoy, tempranito, en las redes sociales, con respecto a la ley 4035 que se comenzó a pagar, o a abonar, mejor dicho, en la municipalidad en la jornada de hoy, 28 de diciembre. Esto es lo que tiene que ver, reitero, con la ley 4035. Nos vamos a Rosario para saber qué es lo que ocurrió con el precio de los cereales en pesos por toneladas, como siempre, auspiciado por Sur Entrerriano. Sur Entrerriano, nutrición animal. Informamos que estamos comprando cereales para nuestra planta de alimentos balanceados y soja para nuestra nueva planta de producción de aceite y expeler de soja. Visítenos en www.surentrerrianosrl.com.ar y conozca nuestros alimentos balanceados, suplementos minerales y núcleos proteicos, o llame al 03-446-497-054. Sur Entrerriano, nutrición animal, más que resultados. En la continuidad de Panorama Informativo, voy a saludar a Dieguito García, jugador de Almirante Brown. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Ardo. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, realmente muy bien. Felicitaciones por el ascenso de ayer de Almirante Brown. La verdad que, bueno, miramos el partido y, bueno, después hubo que esperar un ratito, ¿no? Después del mismo, de haber ganado el partido que había que ganar, ¿no? Frente a Casuso, en la primera B Metro, para ascender a la primera nacional. Creo que es algo realmente muy, pero muy importante lo que han logrado ayer, Diego. Sí, bueno, primero, muchas gracias. La verdad que es un logro importantísimo para el club. Ya hace 10 años que no se lograba algo así. Nosotros el año pasado logramos sacarlo campeón después de nueve años. Bueno, ahora, gracias a Dios, terminamos de cerrar toda esta buena etapa con un ascento que es lo que buscábamos. Bueno, obviamente que todos los equipos de la primera B Metro, Diego, el objetivo es ese, ¿no? Ascender, precisamente. Y, bueno, y Almirante es una institución grande, ¿no? De decir, de Gran Buenos Aires, que, bueno, que tiene una hinchada muy grande también y que, bueno, a pesar de la pandemia, bueno, lograron el objetivo. Sí, sí. A ver, todos buscan eso, pero sabemos nosotros que estamos en un club que año a año tiene esa responsabilidad de siempre pelear. No va a pasar ahora cuando arranquemos también a jugar la nueva etapa nacional de B. Todo esto se festeja ahora, pero ya cuando arranque de vuelta todo, las expectativas vuelven a subir. Es un equipo que es muy popular, tiene mucha gente, nunca pudo jugar en primera, entonces es como algo que lo tienen ahí dando vuelta. Entonces, nada, vamos a tener esa gran responsabilidad y es un lindo desafío, ¿no? Claro, claro, claro. Diego, un año muy atípico, ¿no? Lo charlábamos hoy en la mañana, no recuerdo si fue la mañana o la tarde que intercambiamos algunos mensajes contigo. Fue un año complicado, ¿no? Este 2020, pero bueno, se termina de la mejor manera, ¿no? Sí, sí. La verdad, un año difícil. Por todo este tema de la pandemia, para nosotros fue de muchos incertidumos, porque no sabíamos si íbamos a jugar, si no íbamos a jugar. Pero bueno, nada, bancándola como se podía y terminamos cerrando de buena manera. Esperemos que el 2021 todo este tema del coronavirus empiece a calmar y a financiar con los resultados y que sea algo solamente como un mal recuerdo y nada más. Exactamente. Diego, obviamente que ahora, bueno, se viene el fin de año y después habrá que sentarse a reprogramar todo, digo, con los dirigentes, ¿no? Si vas a seguir allí, pensando en la primera nacional, ¿no? ¿En la segunda categoría del fútbol argentino? Sí, sí, no. Yo ya cuando arrancó la pandemia a mí se me acabó el contrato en junio de este año y bien se me terminó, me llamaron para renovar y nada, acepté la propuesta que me hicieron, el proyecto que tenían. Estaban convencidos de que el 2021 va a ser en primera nacional, así que sí me contaron hasta diciembre del año próximo. Ah, bien, bien, bien. O sea que te aseguraste la pelota, como se dice, ¿no? Sí, sí, a ver, la realidad era que yo me siento muy cómodo acá, obviamente uno cuando se sienta a hablar, aparte de los futbolísticos, están también los temas económicos, es un trabajo, pero la verdad que la predisposición de ellos para conmigo, el valor que le dan a lo que estoy haciendo dentro de la cancha, me lo respetan, también le tengo mucho respeto, así que por eso deciden en este momento de firmar hasta diciembre del año que viene. Diego, bueno, sabés que sos muy querido acá en Urdina Rhein, por los clubes, ¿no?, de nuestra ciudad, donde has pasado, donde te has criado prácticamente aquí en Urdina Rhein, así que, bueno, te felicitamos nuevamente, me imagino los recuerdos, ¿no?, que debes tener de esa categoría 86, por ejemplo, de los compañeros que tenés aquí en nuestra ciudad, y bueno, te deseamos lo mejor para lo que se viene, felicitaciones nuevamente de lo que hacemos Panorama Informativo aquí en Cable Video de Urdina Rhein, y bueno, en algún momento seguramente nos vamos a estar viendo. Sí, sí, la verdad que desde que arranqué hasta esa carrera, la gente de Urdina siempre me acompañó, hasta el día de hoy me sigo hablando con muchos compañeros, tengo gente que quiero mucho, y yo simplemente trato de representarlo de la mejor manera. sé que muchas veces por ahí es difícil salir de ahí y llegar acá, pero bueno, creo también de que puede ser un ejemplo para los más chicos también de que si se lo proponen lo pueden lograr. Uno de ese chico está en un pueblo chiquis y mira por la tele cosas que piensa que nunca va a poder hacer, y la verdad que no es así. Así que tenemos que sigan saliendo más jugadores de ahí, hay chicos con mucho talento y que haya mucho más gurises que puedan llegar a jugar profesionalmente. Muchísimas gracias para vos también y nada, que termine bien el año y que lo arranque de la mejor manera. Igualmente, Diego, te mando un abrazo, que tengas una excelente noche y un muy buen año 2021, Diego, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, nos vemos. Diego García, charlando con nosotros, flamante campeón con Almirante Brown ayer, le ganó a Casuso 2 a 1, se dieron un par de resultados, tuvo que esperar un poquito después del partido, pero fueron los campeones y ascendieron a la segunda categoría del fútbol argentino, en este caso, la primera nacional, donde, bueno, estará jugando con Almirante Brown, recién lo acaba de confirmar, ya renovó el contrato para el año que viene, así que el 2021 lo tenemos a Diego García vistiendo la camiseta de Almirante Brown, pero en otra categoría superior, en la primera nacional. Spot de Gilbert, pausa y enseguida regresamos. Desde el municipio, invitamos a comprometernos con la responsabilidad social. Sumate, comprometete con la pandemia, todos hacemos salud. Necesitamos que evites participar de eventos sociales y familiares en espacios cerrados. Mantén la distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas, nariz y mentón. Lavate las manos con frecuencia. Todos hacemos salud. es un consejo de tu municipio. Municipio de Gilberda, creciendo juntos. Aluplast, la mejor solución para su casa, comercio o institución. Seis líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-48-0213 o por Facebook Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica sobre Ruta 20, Acceso Norte, Urdina Rhein. Horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas Aluplast. Carnicería La Cabaña de Andrés. Los mejores cortes de carne de ternera, novillo, cerdo y pollo. Super ofertas semanales. Además, todo en comestibles, frutas, verduras, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, leña, carbón, anexo artículos de limpieza y mucho más. Carabelli 176. Reparto a domicilio sin cargo al teléfono 3446-405025 Urdina Rhein. En Charadía Materiales hay una respuesta para todas tus necesidades. En pinturas, el inagotable mundo de colores con la marca Sherwin-Williams y la máquina para preparar los más atractivos tonos. Pero si buscas renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos, elegí la calidad de placas turno. Además, melamina, fenólicos, machimbres y toda la variedad de artículos de ferretería. Vení, compraste en 12 cuotas y elegí el plan que más te convenga. Visítanos en nuestro local de Avenida Libertad 1676 o comunícate al 3446-481411. Charadía Materiales. Construimos tu satisfacción. Macrogas Baza Bilbaso Más de 35 años de trayectoria. Instalaciones de equipos GNC Renovación doblegas Pruebas hidráulicas Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general GNC Limpieza de inyectores Carburadores Piezas varias y trámites El mejor precio y calidad en baterías. Aceptamos tarjeta de crédito Urquiza 849 Acceso Oeste Baza Bilbaso Teléfono 3445 4069 28 Seguinos en nuestras redes sociales como Macrogas Baso Nuestro mail macrogasbaso arroba hotmail punto com Hace 20 años empezamos a hacer camino recorriendo ripios rutas y autopistas Con nuestro servicio de transporte de carga y encomiendas conectamos Entre Ríos con Buenos Aires Córdoba y Santa Fe Hoy sumamos un nuevo punto estratégico productivo y comercial del país para seguir transportando tu carga Paraná Transporte Mosto sabemos el camino nuevo bloque de panorama informativo le recordamos que el centro de jubilados y pensionados compartir de aquí de Urdinarrain comunica que el receso de trámites administrativos se extiende hasta el próximo 18 de febrero del próximo año 2021 desde ya muchas gracias Bueno la jornada de hoy se colocaron nuevas señalizaciones o nuevos carteles de señalética en ruta 51 lunes 28 de diciembre las autoridades de la junta de gobierno de la localidad de Parera colocaron dos carteles de máxima 40 kilómetros como ahí lo estamos viendo en imágenes en la zona urbana de dicha localidad para que la gente circule precisamente la gente que circula por ahí tome conciencia y baje un poquito la velocidad lógicamente porque bueno nos comentaba la gente de la junta de gobierno y vecinos de ahí de la localidad de Parera que en ese tramo de la ruta 51 que va por dentro de la localidad de Parera la gente no levanta el piecito del acelerador así que bueno hay que tener muy pero muy en cuenta este tema además de la señalización que se ha colocado en la jornada de hoy también es un pedido de parte de las autoridades porque hoy estuve hablando con Isidro Gornicen hoy por la tarde y me comentaba que es un pedido precisamente de las autoridades ya que que bajen un poquito la velocidad la gente que transita precisamente la ruta 51 en la localidad a la altura de Parera ya que diariamente los vehículos circulan a alta velocidad por esta zona siendo un riesgo constante obviamente para toda la familia todos los habitantes de dicha localidad así que bueno a colaborar un poquito muchachos con la gente de Parera bajar un poquito la velocidad por lo menos en esa parte de la ruta 51 a respetar la señalización en lo que tiene que ver con la ruta 51 en lo que tiene que ver con la rifa de fin de año del centro de jubilados de la localidad de Gilbert que estaba en circulación la misma se va a estar realizando mañana mañana martes 29 de diciembre con bueno la presencia de la gente de los directivos del centro de jubilados y pensionados de Gilbert se va a estar realizando el sorteo de los tres premios malos sorteos sorpresas a la cantidad enorme de premios que bueno han juntado mucha colaboración ha colaborado mucho la gente con el centro de jubilados de Gilbert así que son varios los premios que se van a estar sorteando mañana en la vecina localidad de Gilbert en lo que tiene que ver con el centro de jubilados y pensionados de dicha localidad vamos a la ciudad de Paraná porque hoy fue un día de mucho movimiento tempranito el gobernador Bordet recibió las vacunas para el personal de salud los 24 gobernadores y allí se diagramó cómo se va a efectuar la campaña de vacunación en este momento acaban de llegar a Entre Ríos a la ciudad de Paraná las vacunas que en esta etapa se van a comenzar a aplicar como en todo el país mañana martes a partir de las 9 de la mañana quiero agradecerle a todo el personal de salud por la celeridad la tarea la logística puesta de manifiesto y por otro lado agradecerle a la fuerza aérea argentina a la brigada Paraná por el hecho de haber suministrado la cadena de frío que se necesita para mantener las vacunas que va a permitir la distribución a todo el resto de la provincia mañana a partir de las 9 se comienza a vacunar en la provincia de Entre Ríos en simultáneo en Concordia en Paraná Concepción de Uruguay y Guayaguaychú se ha resuelto dentro del plan estratégico las 4 regiones sanitarias representadas por los 4 hospitales el hospital más donar de Concordia el hospital centenario de Guayaguaychú el hospital JJ Urquiza de Uruguay y el hospital San Martín de Paraná consecuentemente también hay que considerar que estas 4 localidades se encuentran con una situación epidemiológica de transmisión comunitaria sostenida por lo tanto recordamos a la población que esto es el inicio de una etapa muy importante de una vacunación y de una campaña inédita si se quiere en la historia de este país pero también recordar que iniciamos una etapa por lo tanto recordamos a nuestra ciudadanía entrerriana que es necesario seguir sosteniendo las medidas de autocuidado personal individual y también de resguardo y de protección colectiva seguimos con más información aquí en Panorama Informativo mientras tanto vamos comentando y vamos viendo algunas imágenes de lo que ha arrojado esta nueva Nochebuena esta nueva Navidad que ha pasado por ejemplo aquí en Urdinaray el 24 de diciembre Papá Noel recorrió las calles de nuestra ciudad como se ha hecho asiduamente en los últimos años aquí en Urdinaray pero el municipio de nuestra ciudad se sumó a la tradicional recorrida organizada por los vecinos del barrio Butelli que asiduamente y año a año bueno recorren los distintos barrios de aquí de la ciudad de Urdinaray se reforzó con este apoyo del municipio de nuestra ciudad y los vecinos del barrio Butelli juntos pudieron llegar a todos los barrios de aquí de nuestra ciudad de Urdinaray decenas de niños y niñas recibieron sus bolsitas de golosinas y saludaron a Papá Noel fue una noche mágica realmente fue una noche muy pero muy importante cálida para los sentimientos de los chicos y chicas de aquí de nuestra ciudad que recibieron en distintos lugares ¿no? distintos barrios de aquí de nuestra ciudad a los Papá Noel o a Papá Noel en realidad con la colaboración de mucha gente ¿no? muchos chicos muchos jóvenes de aquí de nuestra ciudad que estuvieron colaborando para que bueno los chicos tengan una sonrisa ¿no? tengan una bolsita de golosinas puedan pasar una noche buena en familia como seguramente la mayoría lo debe haber pasado y bueno de alguna manera estar presente nuevamente en todos los barrios de aquí de nuestra ciudad haciéndolo extensivo valga la redundancia a todos los barrios de nuestra ciudad y que bueno los niños como decía anteriormente tengan una sonrisa por supuesto que los niños fueron acompañados algunos por sus familiares que bueno fue un momento realmente muy pero muy lindo antes de bueno la medianoche porque fueron varias horas de mucho de mucho recorrido por Papá Noel aquí en la ciudad de Urdina Reina así que bueno felicitamos a todos los que colaboraron con esta movida y bueno los chicos realmente muy pero muy felices pausa y enseguida regresamos Industria CPC Sociedad Anónima Concesionario Oficial Estil lo invitamos a visitar nuestro local donde podrá conocer toda la línea de productos a explosión eléctricos y la nueva línea de batería amplio stock de motosierras motoguadañas sopladores hidrolavadoras aspiradoras podadoras y mucho más encontrará el modelo ideal para cada aplicación y necesidad asesoramiento técnico especializado para su óptimo uso y garantía de la marca líder mundial además líneas de repuestos originales accesorios y lubricantes Industria CPC más de 55 años al servicio del país Bolivar Rivadavia 138 teléfono 03-446-480-145-480-922 email info-stil-industriaspice.com.ar nuestra página www.industriaspice.com.ar Cada vez que mi mamá necesite detergente o lavandina o líquido para piso busca el envase vacío y ahorra mucha plata por cada botella o bidón que llevas para comprar productos sueltos en la burbuja ahorras dinero hace como mi mamá y ahorra todos los días reciclar es importante la burbuja Silva 668 teléfono 481-789 con la burbuja ahorras dinero para mi tranquilidad Río Uruguay Seguros creó Zona Ruz es un sitio donde puedo consultar mi pólice ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta apretando solo un botón hace un tiempo que Ruz comenzó un camino de transformación y se fue avanzando y hoy operamos digitalmente así que gracias a todos los productores asesores y a toda la maravillosa gente de Ruz entra en la tienda de Google y busca Ruz de Río Uruguay Seguros último bloque de Panorama Informativo ha llegado la actualización epidemiológica de aquí de la ciudad de Urdinarrain hoy 28 de diciembre datos de la comisión de aislamiento y seguimiento informe desde el día 24 de diciembre a la fecha en el día de hoy se realizaron dos hisopados en el hospital Manuel Belgrano de nuestra ciudad correspondientes a ciudadanos de la localidad de Britos y se otorgaron dos altas médicas se recibieron cinco resultados en total de los cuales tres fueron negativos y dos positivos de esta manera son 174 los confirmados totales de COVID-19 aquí en Urdinarrain positivos activos en este momento solo tres personas en estudio dos personas aisladas 26 14 grupos familiares descartados 126 recuperados 166 personas y fallecidos 5 lamentablemente aquí en nuestra ciudad estos son los datos actuales a la fecha en la jornada de hoy 28 de diciembre desde el hospital recordamos se informa que aquellas personas que hayan cursado la enfermedad COVID o crean haberla tenido y desean donar plasma pueden comunicarse con el hospital o directamente con la doctora Laura Segura para coordinar horarios y requisitos para realizar el plasma respectivamente y todos los requisitos que hay que tener en cuenta punto 21 30 punto final para nuestro panorama informativo agradecerle a Tamara Carreño hoy ha estado en la operación y puesta en el aire de panorama informativo ya se viene Darío Ecker en cable para su programa nosotros volvemos mañana con el penúltimo programa de este 2020 de panorama informativo aquí en cable video urdina red gracias buenas noches hasta mañana chau 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 chau